Hola, soy Francisca Ramón y en este objeto de aprendizaje vamos a ver la acción revocatoria o pauliana. Los principales objetivos es explicaros en qué consiste esta acción, también denominada pauliana, acción revocatoria, y cómo se regula en el ordenamiento jurídico español. Para ello, los contenidos que vamos a desarrollar van a ser los siguientes, vamos a ver el origen y cuál es la finalidad de esta acción, cuáles son las semejanzas que tiene la acción revocatoria o pauliana con la acción subrogatoria, cuáles son los presupuestos que se tienen que dar para que pueda entrar en juego esta acción, la prueba y presunciones, y también veremos la postura de la jurisprudencia del Tribunal Supremo acerca de esta acción. Y por último, concluiremos con los efectos y con el plazo que se tiene para poder ejercitar la acción revocatoria o pauliana. En cuanto al origen y finalidad de la acción, tenemos que tener en cuenta que la acción revocatoria tiene como finalidad el privar de eficacia a los actos de enajenación que se han realizado de forma fraudulenta por parte del deudor para realizar un acto en fraude de la credo. También se le conoce con el nombre de pauliana porque ha sido formulada inicialmente en el derecho romano por el jurista Paulo. De ahí ese nombre con el que habitualmente se le conoce. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que esta acción revocatoria o pauliana se parece o tiene algunas semejanzas con la acción subrogatoria. ¿Cuáles son las semejanzas que podemos encontrar? Pues que igual que la acción subrogatoria, la acción revocatoria tiene también un carácter de lo que se denomina subsidiario. ¿Esto qué significa? Que el acreedor solamente la podrá ejercitar cuando no cuente con otro medio de satisfacer su derecho de crédito que ha sido burlado o ha sido realizado en fraude de sus intereses por parte del deudor. Entonces tenemos como una semejanza ese carácter de subsidiariedad, es decir, cuando no hay otro medio u otra forma para satisfacer ese derecho de crédito que tiene el acreedor contra el deudor. El artículo 1291, párrafo tercero del código civil, es el artículo que es aplicable en este sentido. ¿Cuáles son los presupuestos que se tienen que dar para que entre en juego la acción revocatoria o pauliana? Pues tenemos que tener en cuenta que el presupuesto fundamental es lo que se denomina una actuación fraudulenta del deudor. Es decir, hay un acto que realiza el deudor en fraude del acreedor. Ese acto fraudulento es lo que se denomina concilium fraudis. Hay que también tener en cuenta que hay un dato subjetivo que requiere que el deudor haya tenido conciencia o al menos tenga conocimiento de que la enajenación que está realizando supone un perjuicio para los acreedores. Esto es lo que se denomina eventus damni. Por un lado tenemos es una acción fraudulenta y por otro lado un conocimiento o una conciencia de que lo que se está realizando es para defraudar, para realizar algo que va a perjudicar o que se está realizando un fraude de los acreedores. Sin embargo, nos encontramos con que la prueba de esta conducta fraudulenta del deudor es bastante difícil de conseguir en la práctica. Es decir, demostrar que ha habido una conducta en fraude de los acreedores. El artículo 1297 del Código Civil sienta dos presunciones que están dirigidas a reforzar a la posición del acreedor en este sentido y que vamos a ver en lo que se denomina esas presunciones de que se ha realizado un acto en fraude de los acreedores. Son las siguientes. Por un lado se presume en celebrado en fraude de acreedores todos los contratos en virtud de los cuales el deudor va a enajenar bienes a título gratuito. Es decir, hay un contrasentido en enajenación y en la gratuidad. Si nos encontramos ante un supuesto en el cual hay una disposición del dominio de forma gratuita, no a cambio de una contraprestación, se supone que es para defraudar a los acreedores porque el deudor se está deshaciendo de bienes a cambio de nada. No va a recibir ninguna contraprestación. Y también nos encontramos con que no solamente se estima fraudulenta actos de enajenación gratuitos, sino también fraudulentas las enajenaciones a título onerosos. Que hayan realizado personas contra las cuales se hubiese pronunciado antes sentencia condenatoria en cualquier instancia o se haya expedido mandamiento de embargo de bienes. Entonces tenemos que las presunciones por las cuales ya se considera que hay un acto en fraude de los acreedores por parte del deudor son tanto enajenaciones a título gratuito como enajenaciones a título oneroso, siempre que se den las circunstancias que indica el precepto del código civil. ¿Cuál es la postura de la jurisprudencia del Tribunal Supremo ante estas situaciones? Pues tenemos que tener en cuenta que todas las sentencias en las cuales se ha pronunciado el Tribunal Supremo en este sentido es que se muestra cada vez más proclive a superar lo que se denominan visiones restrictivas del pasado y a estimar en realidad las pretensiones revocatorias fundadas en actuaciones que son realmente realizadas en fraude de los acreedores. Hay que tener en cuenta que los temas principales o los que puede recaer precisamente una actuación del deudor en fraude de los acreedores son en la mayoría de los casos, pues casos de donaciones, por ejemplo, bueno pues disposición de bienes a título gratuito, enajenaciones sin embargo encubren lo que es una actuación fraudulenta o también insolvencia del deudor o un caso de las compraventas o cesiones de bienes y que además se estiman la demanda de revocación en todos estos casos cuando se dan esas circunstancias de realización de un acto dispositivo en fraude de los acreedores por parte del deudor. Hay un caso muy específico que tenemos que prestar atención que son los llamados efectos de la acción revocatoria o pauliana. Tenemos que tener en cuenta que es la posición del tercero adquirente, es decir, el tercero que ignora o que se encuentra en una situación especialmente delicada. La acción revocatoria tiene como objeto principal privar de eficacia a los actos dispositivos o de enajenación que han sido realizados por el deudor para hacerlos en fraude del acreedor. Sin embargo, se plantea qué sucede con ese tercero adquirente, es decir, el tercero adquirente es en esa relación que se produce quien recibe del deudor el bien a título gratuito o a título neoso, es decir, haya sido sin previa contraprestación o habiendo pagado por ello. Pero, sin embargo, ese acto dispositivo o esa enajenación se ha realizado con la intención de defraudar al acreedor. Entonces, nos encontramos con que es un tercero que se encuentra en una situación especialmente peculiar para el ordenamiento jurídico. En este caso, el tercero puede encontrarse en una situación de que haya sido de buena fe, desconociendo, es decir, no sabe nada ni la intención o el ánimo de defraudar del deudor con respecto a su acreedor o, por el contrario, puede haber incluso participado en ese fraude para burlar a los acreedores. Entonces, nos encontramos de que puede ser de buena fe, ignorante, o puede ser de mala fe, es decir, sabiendo a sabiendas de que ese acto dispositivo, que puede ser a título gratuito o a título neoso, es para burlar o para realizar un acto defraudando a los acreedores. En este caso, evidentemente, vemos que el acreedor de buena fe está protegido, pero en el caso de que el acreedor, el tercero que haya adquirido, esté conociendo esa situación, pues no es digna de protección y que, por lo tanto, la rescisión del contrato le va a afectar de plano, quedando, además, obligado a indemnizar a los acreedores o bien a devolver lo que ha adquirido, ya que, bueno, pues era consciente de que ese acto dispositivo se había realizado en fraude de sus acreedores. El artículo 1298 del Código Civil que contempla esta situación dice, el que hubiese adquirido de mala fe las cosas enajenadas en fraude de acreedores deberá indemnizar a esos acreedores de los daños y perjuicios que la enajenación les hubiese ocasionado, siempre que por cualquier causa le fuera imposible devolverlas. Entonces, vemos aquí como el Código Civil sanciona a esa indemnización de daños y perjuicios por parte de ese tercero, por supuesto de mala fe, conociendo que el acto dispositivo se ha realizado en fraude de los acreedores a devolver lo adquirido y en el caso de que no sea posible a una indemnización de los daños y perjuicios que se le haya podido causar a ese acreedor. En el supuesto de que el tercero sea de buena fe y a título oneroso, nos encontramos con el supuesto del artículo 1295 párrafo tercero del Código Civil y, por supuesto, el artículo 37 de la hipotecaria. No hay razón alguna que aboque hacer de mejor al grado al acreedor que al adquiriente de buena fe. Este adquiriente está protegido y los preceptos indicados, es decir, el artículo 1295 párrafo tercero del Código Civil y el artículo 37 de la hipotecaria lo que hacen es la protección en virtud de los principios de buena fe y de protección del tráfico jurídico. De verdad, entonces, se considera que esa transmisión que se ha realizado ha sido con ignorancia de que se iba a defraudar a los acreedores y no puede ser revocada o rescindida. En tal caso, la acción revocatoria que se establezca quedará limitada a la indemnización y esa obligación de indemnizar pasará única y exclusivamente sobre el deudo fraudulento cuya situación patrimonial será cercana a la insolvencia. En el caso de que el adquiriente no haya participado en el fraude, es decir, bueno, pues desconozca esa situación, la operatividad de la acción revocatoria es virtualmente nula, ya que no procede en este caso. Por tanto, vemos que hay una escasa utilidad práctica de la acción revocatoria o pauliana, es decir, no nos encontramos demasiados casos por esta situación. Por último, vamos a ver el plazo de ejercicio que tenemos que tener presente para, en su caso, poder ejercitar esta acción revocatoria o pauliana. En cuanto se considera como una acción rescisoria, resulta aplicable a la pauliana lo que dispone el artículo 1299, párrafo pleno del Código Civil. La acción para pedir la rescisión dura cuatro años. Este plazo señalado es, en este caso, de caducidad y comenzará a computarse desde el día de la enajenación fraudulenta por aplicación del artículo 37, último inciso de la ley hipotecaria. Llegado a este punto, vamos a recapitular los aspectos más importantes que hemos visto en esta acción revocatoria o pauliana. Hemos visto que es una acción que se utiliza en nuestro ordenamiento jurídico, que se conoce con el nombre de acción revocatoria o pauliana y cuáles son los presupuestos que se tienen que dar para que entre en juego la acción. Está regulada dentro del articulado del Código Civil Español y hemos visto los presupuestos, los efectos, las consecuencias y el plazo para que se pueda ejercitar. Recordad que algo muy importante es la protección del tercero adquiriente de buena fe, que se protege tanto por el Código Civil como por la ley hipotecaria, porque desconoce el carácter fraudulento tanto de una transmisión o un acto dispositivo que puede ser a título gratuito o a título oneroso. Sin embargo, si queréis saber más, os remito a la lectura del manual Derecho de Obligaciones, Principios de Derecho Civil de la Sarte de la edición catorceava del año dos mil diez que podéis encontrar en cualquiera de las bibliotecas de la Universidad Politécnica de Valencia. Gracias.